Después de ocho meses de resguardo en el Hospital General de Cozoleacaque, Veracruz, la pequeña que han apodado como La Manzanita, el personal de dicho hospital, fue la tarde de este martes cuando fue entregada su mamá, la señora Elvia García Vázquez, quien en entrevista aseguró sentirse muy contenta y agradecida con el hospital por la atención brindada a la pequeña, quien llevará el nombre de María José García Vázquez, y así fue como las autoridades del DIF hicieron la entrega de la menor y en medio de la conmoción de todo el personal que labora en este nosocomio, fue entregada la menor. Y tengo hace ocho meses peleando a mi hija, gracias a Dios, pues gracias a Dios ahora sí que me la devolvieron, fue una confusión, no sé leer y escribir, yo agarré la carpeta, más nunca, no sé leer, vi papeles, acta y todo eso, dije son míos y por eso los tomé. ¿Qué se siente tener estos en sus brazos? Es una emoción grandísima, le digo, ocho meses sin tenerla en mis brazos, desde que nació no la tuve en mis brazos. ¿Algún mensaje que le quiera dejar usted al personal de esa institución ya que estuvieron atendiendo? Pues yo les doy las gracias por haber cuidado a mi hija durante ocho meses, por eso yo no tengo con qué pagarles, le dieron el amor que yo no le pude dar dentro de ocho meses. ¿Qué le espera a ella ahora después de que ya regresó a los brazos de su madre? Pues ya todo va a cambiar, ya va a tener mi amor, mi atención, todo. Fue así como el director de esta unidad médica, Gerardo Villalobos, mencionó que después de realizar pruebas de ADN a la pequeña y a la señora Elvia García Vázquez, al salir positivos ambos resultados, fue el procurador del DIF local, José Luis Hernández Pérez, quien hiciera la entrega de la menor a los brazos de su mamá. Así es, ya el día de hoy, primero de octubre, hicimos entrega, entrega de la niña a su mamá biológica, y se hicieron pruebas de ADN a la niña y pruebas de ADN a la mamá, y sí, salieron positivas ambas, y se les dio la entrega ya por todo dentro del marco legal. Estuvimos ocho meses en resguardo, y gracias a Dios, salió bien la niña, con unos problemillas de salud, pero una gripita. Lo demás, clínicamente sano, hicimos entrega de la niña. Sí, vino el que siempre llevó a cabo, y se merece todo mis respetos al licenciado José Luis, este procurador de la defensa del menor del DIF local de aquí de Cozuela, donde él llevó a cabo todo el proceso legal para apoyar a la niña y obviamente a los familiares, dentro de la legalidad completa, fue el que se tomó a cargo del proceso, y nosotros lo único que hicimos fue resguardar a la niña, y con él hicimos entrega a sus familiares.